Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de teorías, como sabéis este tipo de vídeos me encantan Y siempre os pido vuestra participación, así que recordad que tenéis la sección de comentarios ahí abajo Siempre podéis comentarme qué es lo que os gustaría que pasara Si estáis de acuerdo con lo que os voy a contar el día de hoy, que al fin y al cabo no deja de ser mi opinión Y lo que me gustaría que pasase o cómo pasase a partir de ahora los banners en 7 Deadly Sins Grand Cross E insisto en el caso de que no, pues bueno, dejádmelo ahí abajo Si es que os gusta lo que estoy diciendo pero le cambiaríais algo O si directamente pensáis que sería interesante de alguna otra manera totalmente distinta Así que gente, hoy os traigo cómo me gustaría a mí o cómo creo que van a ser a partir de ahora los banners en 7 Deadly Sins Grand Cross Ya sabéis que desde la aparición de ese Meliodas Moda Salto y también con la aparición del último banner festival Ya vemos por dónde van tirando un poquito los banners Y es que parece ser que vamos a tener el banner de los buenos y el banner de los malos Ya veremos cómo se desarrolla esto porque creo que el banner principal, como era el banner de los buenos hasta el momento Creo que se llamaba 7 Deadly Sins Festival Pero ya podemos tirar por ahí, incluso desde la aparición de esa Elizabeth diosa Que básicamente ahí aparecerán los personajes que estén en el lado bueno de la historia Y luego tendríamos los Holy War donde a priori aparecerán los personajes que están del lado malo de la historia De momento ya tenemos ese Meliodas Moda Salto, también ese Celdris que aparecerá no la semana que viene sino dentro de 3 semanas Y después tendríamos ese Starosa que se filtró hace un tiempo A priori ese Arturo debería aparecer como parte del banner de los personajes de los buenos Aunque también sería posible que acabase apareciendo un tercer tipo de banner en los cuales no estuviesen ni los 7 Deadly Sins Ni siquiera los personajes como tal malos de la historia En este tipo de banners podrían aparecer personajes como Guild Thunder, Arturo y cosas del estilo Si que este tema a lo mejor no son personajes tan llamativos, maybe Pero igualmente podría ser interesante Ya sabéis que yo estoy a favor, bastante a favor de lo que sería la segmentación de los banners Porque hace que te puedas especializar un poquito más en algún tipo de equipo O en algún tipo de arquetipo que últimamente es lo que se está poniendo de moda en Grand Cross Y es que ya sabéis que desde la aparición de ese Meliodas Demonio parece ser que se está tirando un poquito más a teams de razas Y no a teams que simplemente encadenen cartas que son buenas Como estábamos acostumbrados con Escanor Que llevábamos Escanor, Gouzer Verde y Elisabeth Diosa ¿Qué tiene eso de combo? Absolutamente nada, son simplemente cartas buenas y ya está Pero insisto, desde esa aparición de los demonios y ese bufo a los demonios que se han llevado Pues la verdad es que el tema de arquetipos tiene bastante mejor pinta Y más teniendo en cuenta que con la aparición de la colaboración de R0 Que aparecerá este mismo martes El equipo de razas desconocidas también podría empezar a verse en lo que sería el meta actual de PvP Personalmente no lo creo, creo que el equipo de demonios va a estar en lo alto durante bastante tiempo Y ya veremos si Arturo me chapa la boca Sin embargo, yo os vengo a hablar del tema de los banners Que de nuevo a mí me parece bastante bien, me parece bastante decente Pero en particular, sobre todo de los banners de este aniversario Y es que recordad, la versión JP de Seven Deadly Saints Grand Cross se lanzó en junio de hace ya casi dos años ¿Eso qué significa? Pues que el aniversario de JP está a punto de ocurrir ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues que básicamente nosotros vamos a tener prácticamente la misma celebración Como sabréis, si revisamos el tema de las fechas A nosotros aún nos falta por aparecer un banner festival Que sería el del 25... no, de 25 ¿Sería el del día 1? El día 11, correcto, no, lo había dicho bien El del día 25 de este mismo mes, 25 de mayo, donde debería aparecer el banner de Cedris Festival Después de ese banner de Cedris Festival, que pasarían dos semanas Que esto es algo que tampoco me terminó de gustar en su momento Porque no sé si lo sabéis, el banner de Cedris Festival únicamente duró dos semanas en JP Y entendemos que tendremos exactamente la misma duración en global Pues lo que debería pasar sería el inicio del aniversario el día 8 de junio en ambas versiones Porque como sabréis, pues bueno, ya estamos en el mismo punto Ya estamos prácticamente a la par Y sería un poco raro, sería un poco estúpido personalmente Que bueno, que no aprovechasen ya que estamos ahí para hacer una celebración conjunta Y que tengamos ya los dos mismos tipos de banners Incluso si tienen la necesidad de dropear o de pasarse un banner por encima Y que luego lo tengamos en global Yo creo que sería más interesante Al final no sé cuánto va a tener la diferencia entre global y JP Si es que va a tener Porque de momento estamos cada vez más cerca Pero de momento seguimos, pues bueno, con esa pequeña diferencia Actualmente tenemos la misma celebración, que es la de Stranger Things Pero nosotros tendremos la semana que viene la de Red Zero Mientras que los de JP no se sabe absolutamente nada de lo que va a ocurrir Pero bueno, sin más, mi apunte o mi teoría sobre lo que van a ser los banners de aniversario Lo primero sería que tendremos una celebración conjunta Que yo creo que esto va a ocurrir prácticamente sí o sí Yo creo que no hay ningún tipo de duda al respecto Pero como sabréis, ya los banners se han separado entre los Seven Deadly Sims Festivals O el festival de los buenos, como os había mencionado Y los Holy World Ya se había filtrado el Arturo, que formaría parte de los primeros festivales a priori Y se ha filtrado el Estarosa, que formaría parte de los segundos festivals ¿Qué me diríais? Que esto es mi teoría, que esto es lo que a mí me gustaría que pasase Aunque realmente sería bastante nocivo para los jugadores En términos de que no van a estar preparados para tirar No va a haber margen de tiempo, obviamente Pero a mí lo que me gustaría en esta celebración Para que realmente sienta que estamos en un aniversario Porque si algo no me gusta de Grand Cross Es que por norma general las celebraciones Se notan exactamente clónicas en prácticamente todos los eventos Pues bueno, tenemos lo típico De si el eventito de las cartas, de si el eventito del Hawk Y poquito más Realmente no hay ningún tipo de alternativa O que digas, bueno, es que esto no lo hemos tenido ninguna otra celebración Pero los aniversarios yo creo que flojean realmente Son buenas celebraciones en general Pero como todas son muy parecidas No creo que destaquen en exceso Yo creo que para aniversarios sería muy pero que muy interesante Ya que normalmente estamos encadenando O intercalando, mejor dicho, este tipo de festivals El festival de los buenos, el festival de los malos, etc Me parecería muy pero que muy interesante Que llegásemos a tener un festival conjunto Es decir, al mismo tiempo Un mes o incluso dos meses De banner para que esto no se vea tan Nocivo Que tengamos un mes o dos meses de banner En los cuales tengamos el banner de los buenos Y el banner de los malos En el banner de los malos estaremos potenciando Nuestro equipo de los demonios Y en el banner de los buenos Estaríamos potenciando a priori Ese equipo de humanos Que, bueno, es bastante probable que se ponga de moda Cuando aparezca Arturo Como siempre, esto son simplemente especulaciones Y no sabemos que es lo que va a ocurrir Pero teniendo en cuenta todo lo que hemos visto últimamente Parece que el juego va por ese camino Y no por ningún otro Así que esta sería mi apuesta Obviamente es una putada para los free to play Que llegase a pasar eso Porque obviamente estaríamos Ya no en la tesitura de tener que gastar 900 diamantes en un mes Y luego otros 900 diamantes Sino que tendríamos que gastar 900 diamantes En un mes en cada banner En el caso de que quisiésemos las dos unidades Tanto el Arturo como el Starosa Con lo cual, bueno, preocupante Cuanto menos Pero de igual manera interesante Y un soplo de refresco a lo que sería el juego Teniendo en cuenta Las últimas semanas, quizá Teniendo en cuenta el ritmo al que estábamos yendo últimamente Quizá no sería lo más sano Quizá no sería lo más acertado A lo mejor para JP Le viene incluso algo mejor O no se ven tan agobiados Pero Global ya sabéis que llevamos un tute Bastante interesante Desde hace ya bastantes meses Con cuatro festivals seguidos Y dos colaboraciones justo después Además de que nos falta el propio Centris Sin embargo, pues bueno Dejo esto a vuestra opinión Como siempre me gusta leer qué es lo que pensáis Así que dejadme en los comentarios Qué es lo que os gustaría que pasara Yo personalmente Desde el punto de vista en el que Sé que no va a dar tiempo A prepararnos para ambos banners Y más después de estas dos colaboraciones Pues obviamente prefiero que esto no pase Pero al mismo tiempo Por el bien del juego Y por lo que sería una celebración Totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados Sí que molaría que hubiese ese tipo de versus Que a mí me hubiese gustado que apareciese Cuando llegó el banner de Escanor de One Que hubiese aparecido el banner de Escanor de One Y el banner de Meliodasmo Asalto Y así tú tengas que decidir Sobre si potenciar un equipo u otro Es una putada Porque bueno No tendremos acceso a ambas unidades O la mayoría de los jugadores No tendremos acceso a ambas unidades Pero así Bueno Yo creo que fomentas un poquito más Sobre todo el tema del lore Que sabéis que es algo que valoro muchísimo En los jueguitos de estos de móvil Que por ejemplo pasaban en el Naruto En el Naruto cuando salía una celebración importante No salía un único personaje Sino que salían dos Y estaban en banners partidos En el banner X estaba Naruto Y en el banner Y estaba Sasuke Y luego a Naruto le acompañaban Una serie de personajes Y a Sasuke le acompañaban Otra serie de personajes Pienso que es una Pienso que es una táctica O simplemente un tipo de contenido Bastante interesante Y a mí me encantaría Que ocurriese de esa manera Pero insisto Me gustaría que me dejaseis En los comentarios Vuestra opinión al respecto Así que nada Hasta aquí este vídeo Voy a terminar esto Porque he estado farmeando Para subir las afinidades De mis personajes Lo más rápido posible Me lo quiero quitar de encima ya Y así no tener que hacer Absolutamente nunca Nada más con las comidas Más que prepararme A los que vayan a ir saliendo O simplemente pues las comidas Que yo me tenga que hacer Para pelear Y vamos a hacer el evento de Hawk Ya que estamos aquí Para ver si hoy tenemos suerte Porque menuda mala racha Llevo dos o tres días En los que tengo que llenar El 100% de la barra Y que no me sale absolutamente nada De hecho creo que la última vez Que llené la barra Que me salió Un colgante SSR Creo que fue un colgante SSR Tremendamente triste Pero bueno Estoy farmeando esto en particular Tengo que terminar las afinidades Me quedan unos 20 personajes Por darles de comer Aproximadamente Yo diría que sí Que unos 20 personajes Y así ya me olvido totalmente De lo que sería el farmeo Todos los awakens al tope Todas las afinidades al tope Y luego ya me preocuparé Pues bueno Por los equipamientos Que eso ya es otra movida Pero bueno Vamos allá Vamos al eventito de Hawk Vamos a ver si hoy tenemos suerte Así que vamos al lío Primer cofresillo Nada Nada Me da a mi que va a ser Otro de esos días Va a ser otro de esos días ¿Verdad? Va a ser otro de esos días Bueno Pues un día más Llenando básicamente la barra Poquito a poquito Espero que os haya gustado este vídeo Como os había mencionado al principio Por favor dejadme vuestra opinión En los comentarios Nada más Si te ha gustado Dale un pedazo de like Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Saints Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego Chau